Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos en el jueguito, vamos a reclamar aquí las recompensas, este cofrecito como un... Y hoy me gustaría que me respondieseis qué hacer, ya que tengo todos los personajes, ¿vale? Porque al final he conseguido todos, por suerte, salvo Dr. T, el resto en cofrecitos. Y bueno, la reina arquera que es por encajar, por identificarte con el Supercell ID, ¿vale? Sabiendo esto, vosotros, ¿en qué gastaríais estos 134.000 de oro? A ver si me explico. Vosotros iríais a comprar las ofertas de cada personaje, por ejemplo esta de la bandida, que todavía tengo que subirla. ¿Iréis gastando diariamente estas ofertas, vale? O gastaríais todo en tiquecitos para jugar. Esa es mi gran duda de qué hacer con el oro. Porque, salvo que saquen otro personaje, no creo que necesite el oro para otra cosa. Puede ir maxeando la cuenta. Yo creo que es mejor gastarlo en tiquecitos, si tienes una buena racha. Mira, pero si no, yo creo que se puede ir comprando la tienda todos los días. ¿Qué queréis que os diga? Mira, tenemos aquí dos ya. Nos va a quedar una. Vamos a subir la bandida a nivel super. A ver si nos sale. Me salen maybes aquí gratis. Y, una pena, no me sale otra vez la bandida. No le voy a actualizar otra vez, porque no voy a gastar otros 4.000 de oro en actualizar la tienda. Pero, oye, una penita no poder subir esa bandida a nivel super ya en este videíto. Pero, sobre todo eso, me gustaría saber vuestra opinión sobre en qué gastar el dinerito, el orito del juego. Al final tengo 119.000 de oro. Yo normalmente lo gasto en tickets. Ya ves que lo normal es que lo gasto en tickets. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el evento de la bandida, yo lo he jugado, porque así hacía directillo. Vamos a empezar con Shelly. Me la voy a jugar directamente a farmear matando bichos. Vamos a coger... La verdad es que pude haber cogido perfectamente... Haber cogido perfectamente otra Shelly. La verdad. Ya que estamos, vamos a coger el mercader otra vez. Y nos dejamos de tonterías. Cogemos otro mercader. Así ya lo fusionamos. Y vamos a intentar hacernos una squad de combate. Le hemos quitado ahí un par de bultitos. Un Mortis me viene de locos. Dr. T. Y... Así el cangrejito puede ir molestando. Ahí es que el problema que me pasa a veces con el Mortis es que pienso que... No me acuerdo de que tengo a Mortis... Y... Y me salen los bichitos al lado mía y pienso que tengo que quedarme quieto para matarlos. No me acuerdo que se incorporan a nosotros. Uff. Penny nos puede venir muy bien. Vamos aquí a molestar. El rey royal le ha venido de locos. Me queda aquí cerca. Ya no por matarle, sino por coger el oro. También, yo también. Aprovechando la situación, me viene bien. Quedarme aquí cerca. Creo que voy a coger otro cofrecito rápido. Y vamos a... Vamos a ir a por el tesoro de esta. Pues me voy a coger a Bo. No es lo que más me cunde, porque tiene poca vida. Merda para mí. Vamos a coger esto. Se une a nosotros. Tenemos aquí otro. No tengo hechizo. No me gusta no tener hechizo. La verdad. No os voy a engañar. Vamos a coger esto. Mira, tengo misióncita de eliminar monstruos. Gallinita. Por eso de los turbos. Mira, vamos a coger este bulto. Casi me golpea esa bomba. No sé... Debe tener dos hechizos, porque si no, no viene a cuento que me tire desde el otro lado de la pared. Sin venir a por mí. Esa bomba. Nada. Un poco cutre, ¿no? Bueno, me dio llave. Pero un poco cutre. No me ha gustado mucho... Esa recompensa. Esa recompensa. Vale. Nos salimos de aquí. Vamos a coger este. Vamos a coger a pan, que así tenemos hechizo. Y tenemos curación. Aunque ya tengo curación con el mercader, pero no es suficiente. Vamos a coger esta tanqueta rapidito. Que me viene muy bien. Y nos curamos así también un poquito nosotros. Vamos a coger esto. Vamos estos todavía, ¿eh? Vamos a coger curandera guerrera. Y vamos a por el tesorito ya de esta. Vamos a por esta tanqueta primero. Que al final necesitamos... Necesitamos aquí gemas. Estas de aquí me vienen muy bien. No tenemos velocidad más que las gallinitas. Y nos quedan 14 segundos. A ver si esto me da... No me da suficientes gemas. Quinto puesto. Arañamos un quinto puesto. Cuarto puesto. Le están golpeando a alguien. Estas gemas. Quinto puesto. Quinto puesto. Ahí sobre la bocina. Nada mal. La verdad. No ha sido una partida... Muy allá. Me tenía que haber metido antes al centro. Pero es que no consideraba que tuviese una... Una escuad ahí muy top. Entonces... No me ha animado. No me ha animado. Hemos arañado ahí al final de todo el quinto puesto. Así que... Nada pero que nada mal. Vamos a darle... Otra partidita más. No me he fijado en... En si tenía... Cubierta. Las misiones. Vale. Tenemos que ir rapidito al centro. Vamos a coger esto. Mierda. Al... Al esqueleto no. Dame un turbo. Y vamos a coger... Rapidito el centro. Vamos a ir con turbos. Para tener movilidad. Y vamos a coger esto rápido. Abrimos otro cofre. Abrimos otro cofre. Que hay que venirse al centro... A coger gemas. Gastamos aquí los turbos. En conseguir esto. Al final... De lo que se trata es de conseguir gemas. Vamos a intentar... Coger esto de aquí. Fusionamos. Y cogemos... Otra gallinita. No me la voy a jugar a coger la bandida. Quiero fusionar la gallina cuanto antes. Mira aquí hay... No. Me han quitado esa moneda. Y tenemos a nuestro cañón ya... Casi terminando... La vida. Vamos a fusionar a esto. Y nos vamos a llevar... Rápido este golem. Cogemos... Pues dynamite. Vamos a llevarnos... Intentar llevarnos a este por delante. Un acril... ¿Dónde se ha ido? Si no se escapa... Kill gratis. Vale. Perfecto. Oye... Si fallece este... Nos deberían dar... ¿Deberían desaparecer sus bichos o no? Otra kill gratis. A ver... Este... Me puedes dar... Yo creo que es un botardo, ¿eh? Vamos a recuperar los turbos... Cogiendo esto con calma. Vamos a recuperar los turbos... Porque esto es un desfase. No. No me interesa meterme... En una pelea en el que al lado... Hay un horno. Vamos a coger dynamite... Y cogemos esto... Rapidito. Tampoco vamos a meternos en peleas absurdas. Cuando no lo tengo del todo claro... Me marcho y ya está. Tengo 230 gemas... Tengo 230 gemas... Podemos retirarnos ya... Vamos a quitar esto de aquí... Yo creo que... 244... Están bastante bien... De numerito de gemas... Este me la quería liar... Pero no se lo permitimos... Eliminamos 70 monstruos... Mira, misióncita de esto... Hecho. Y... Nos vamos a llevar... Doctor T. Vamos a... A sacar un cangrejito. Ya se me están acercando ahí bastante... A nivel de gemas. Le hemos golpeado a otro. Le hemos quitado ahí sus gemas. Es que tengo... Un dynamite. Entonces no me interesa tampoco... Me refiero que tengo dos sin fusionar. Entonces tampoco me interesa meterme en peleas absurdas... Porque enseguida... Mira, aquí lo fusionamos... A costa de no coger la reina arquera. No sé si me renta mucho... Pero bueno... Sufi tiene... Unas pocas gemas más que yo. No voy a entrar en... En peleas. Cogemos estas gemas. Y no nos da para coger más. Segundo puesto... Nada, pero que nada mal. La verdad. Dos buenas partiditas. En resultado. Esta la verdad ha ido bastante bien. Creo que he matado a dos personas. Le he dado demasiado rápido. Pero bueno... Creo que he matado a dos. Si no recuerdo mal. Así que han sido dos llavecitas gratis. Siempre en mina. En gran mina. Hay que irse al centro rapidito. Porque al final... Es lo que cunde. Te vas al centro. Vas farmeando ya... Desde el primer momento... Las gemas. Y si tienes una buena squad... Y te encuentras dos palurdos... Bueno... Uno... Yo creo que era bot. Así que tampoco me voy a echar flores. Porque creo que uno era bot. Así que nada chavales. Espero que os haya divertido. Os haya... Gustado este vídeo. Me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Y una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto... En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.